Música No te vayas más papá, por favor quédate aquí No lo hagas por mamá, quiero que lo hagas por mí Sé que estás enamorado, nuevamente por la calle No tienes abandonado, tú no quieres a mi madre A pesar que soy pequeño, pero voy a aconsejarte La que tienes en la calle, solo va a perjudicarte Mi mamá te quiere mucho, y por ti se está muriendo De noche suya te escucho, por ti se está consumiendo ¡Ay hombre! ¿Cómo sufrimos los niños por los padres irresponsables? Música Música Yo te pido por favor, que te quedes en la casa Si me escuchas mi clamor, nuestro hogar caerá en desgracia Ya mi hermanita mayor, por ella me enamorá Como falta tu valor, seguro será burlada Es verdad que estoy pequeño, pero voy a aconsejarte La que tienes en la calle, solo va a perjudicarte Mi mamá te quiere mucho, y por ti se está muriendo De noche suya te escucho, por ti se está consumiendo Por favor quédate aquí, no lo hagas por mamá No te vayas mal, papá No te vayas mal, papá Por favor no por mí, no lo hagas por mamá No te vayas mal, papá Papacito No te vayas mal, papá ¡Madre mío! No te vayas mal, papá Te quiero No te vayas mal, papá No me dejes No te vayas mal, papá Regresa como suyo No te vayas mal, papá Te quiero